¿Qué tal amigos? Les saluda una vez más aquí Hushi de Hushi Corp y esta vez les traigo otro nuevo videito. Ya lo saben, como siempre, fresquecito, sin antes de recordarles que se suscriban al canal aquí abajito, que le den like a todos los videos y que los compartan con todos sus amigos en todas sus redes sociales, ya que eso me ayuda muchísimo para que yo les siga traiendo más videos muy muy buenos como a ustedes les gusta, ¿ok? Y bueno pues, el video del día de hoy, como ya lo vieron en el título, es entre muchas otras cosas más, es desearles una muy feliz navidad, de verdad muchas muchas felicidades, que se la pasen en compañía de sus seres queridos, de con quien quieran estar en estas fechas, muchas muchas felicidades a ustedes, mis suscriptores y a los que son nuevos en el canal, muchas muchas felicidades, de verdad muchas muchas gracias por estar aquí con nosotros y Hushi Corp y todo el equipo les desea una muy feliz navidad y que se la pasen muy bien en estas fechas. Ojo, no es el último video del año, ahí vendrá otro videito y otros más, ahí en la próxima semanita. Pero pues, este quería desearles una muy feliz navidad y aparte de eso, como ustedes ya lo saben en videos anteriores, muchos están esperando sus saludos, ya tengo muchísimos acumulados y de hecho están apareciendo, o estoy rodeado de ellos en este momento, de todos los saludos que debía. Ya saben que yo siempre les mando saludos, siempre que les contesto, es un hecho que les voy a mandar los saludos en un próximo video, pero por ciertas cosas, por otros videos, patrocinios, etcétera, no pudimos meterlos en otros videos, pero ahorita ya están apareciendo todos, todos los que tenía pendientes, pues aquí es un video para que vean que sí lo hago, que sí los mando a todos mis suscriptores. Muchas, muchas gracias por el apoyo y un saludo a donde quiera que estén o a donde quiera que me vean, muchas, muchas gracias, ¿ok? Si quieren salir en un próximo video, déjenlo en la caja de comentarios y con mucho gusto yo les traeré el saludo, ¿ok? Y bueno, pues otra de las cosas también es para mencionar a los ganadores del giveaway que hubo en el video anterior, de una rifa de dos licencias, tanto para Windows como para Mac, de un programa que vale casi 100 dólares, es muy, muy bueno ese programa, de verdad, chequenlo en el video, va a estar al final de este, de verdad, muy, muy bueno ese video o en las tarjetas de acá arriba de YouTube, ahí también lo pueden ver, de verdad, es muy, muy buen programa y pues ahí está para que lo chequen, ahí está el review que le hicimos y bueno, muchas felicidades a los dos ganadores, muchas, muchas gracias por participar y bueno, pues eso es el video del día de hoy, realmente es un video cortito casi de saludos y de, bueno, así que felicitaciones, felicitaciones, realmente no es un programa como tal, pero realmente esto es lo que vale también a veces contar con el apoyo de ustedes y obviamente de Hue Shift Core para ustedes, muchas, muchas gracias y bueno, pues esto fue Hue Shift Core, que tengan una muy feliz Navidad, nos vemos, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!